Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Con mi Xiaomi Redmi Note 4G Y esta vez para explicarles y comentarles Todas las novedades con las que cuenta la nueva ROM MIUI V6 Actualizada a Android 4.4 .4 KitKat Una ROM oficial descargada desde el foro MIUI España Y que cuenta con actualizaciones oficiales vía OTA Una ROM que hace bien poquito os expliqué como frasearla En el Xiaomi Redmi Note 4G De una manera muy sencilla En el enlace, o sea en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace para todo el mundo Que quiera actualizar a esta nueva versión de MIUI V6 Con Android 4.4 KitKat Bien, para empezar vamos a comenzar con los cambios que se ven más a simple vista Que es por ejemplo deslizando la barra de notificaciones El telón de notificaciones Vamos a ver como tenemos esta nueva barra Traslúcida tan elegante Como veis seguimos teniendo arriba las conexiones Wifi, Bluetooth, etc. El reloj con la hora Pero esta barra de notificación deja trasver el fondo de pantalla Si deslizamos seguimos contando con nuestro telón Con los toggles de manera deslizable de arriba a abajo Y con la posibilidad de acceder al reproductor de música rápidamente Si clicamos aquí vamos a entrar directamente a los ajustes Antes estaba en la parte de arriba Como veis los ajustes han cambiado por completo Con estos iconos redondeados y coloridos Aparte de esto también ha cambiado todo el menú de ajustes Como veis en la primera parte tenemos todo lo relacionado con las conexiones a redes Wifi, Bluetooth, redes móviles, modo avión Y acceder también para VPN, compartir internet y panel wifi Si vamos hacia atrás Vamos a ver que la siguiente parte tenemos Notificaciones Para gestionar todo lo relacionado con las notificaciones El modo no molestar Todo lo relacionado con el sonido Para poder controlar el volumen Modo silencioso Vibrar en modo silencio, etc. Tono de llamada, notificación y de mensaje ¿Qué más tenemos? La pantalla de bloqueo Donde podemos seleccionar el método de desbloqueo Y bloqueará automáticamente tras cierto tiempo Y etc. ¿Qué más tenemos? Los ajustes de vibracidad Y ajustes adicionales Aquí en ajustes adicionales vamos a encontrar por ejemplo Los ajustes de pantalla Fecha y hora, idioma y entrada de texto Batería, almacenamiento Las notificaciones LED Auriculares y efectos de audio Botones La opción de imprimiendo Accesibilidad Y backup y reseteo Como veis es totalmente diferente Tenemos acceso a las cuentas Las cuentas de MIUI Todas las cuentas Añadir cuenta Y la sincronización Y ahora tenemos una parte nueva Que serían todas las apps del sistema Aquí encontramos con todas las apps Que vienen incluidas Por defecto en el sistema Como veis Aplicación música Vídeo Si clicamos en aplicación música Pues nos viene todo lo relacionado con la aplicación música Si queremos usar la sd externa Etcétera, etcétera Filtrar los archivos de audio Todo para controlarlo ¿Qué más? Por ejemplo, si vamos a la aplicación cámara Pues lógicamente vamos a entrar A los ajustes propios de la cámara Es una manera muy buena de organizar Las aplicaciones propias del sistema ¿Qué más? El centro MyCredit Apps O sea, la aplicación apps propia de Xiaomi Para descargarte apps a través de la tienda de Xiaomi La aplicación de juegos de Xiaomi Y la aplicación temas de Xiaomi Ahora vamos a la parte nueva Que es en la parte de aplicaciones Donde vamos a tener acceso A todas las aplicaciones descargadas En ejecución como siempre Pero aparte de esto Tenemos aquí una nueva opción Que pone ajustes predeterminados de la aplicación Aquí es donde vamos a tener que acceder Por ejemplo Para cambiar una aplicación por defecto Por ejemplo Si queremos cambiar nuestro launcher El Mewi Launcher El launcher original de la ROM Y queremos poner por ejemplo Google Now Launcher Apex, Nova, cualquier otro launcher Tendremos que pasarnos por aquí La opción Launcher Y aquí podremos cambiar perfectamente Y seleccionar el launcher Google Now Launcher Simplemente clicando aquí Por defecto lo voy a dejar en el launcher del sistema Ya que este launcher Está muy optimizado en esta ROM Mewi V6 Y a mí me está gustando bastante Vamos a ir para atrás Y lo mismo con lo demás El teclado predeterminado Mensaje, navegador Cámara Por ejemplo Si vamos a navegador Y tenemos más de un navegador predeterminado Podemos cambiar entre el navegador propio de Mewi Por ejemplo por Google Chrome Así no nos irá preguntando tantas veces Igual que la aplicación de Mail Etcétera, etcétera Vamos a irnos para atrás Y vamos a acabar Con Acerca del teléfono Y que veáis el dispositivo Que es el Redmi Note Aquí podemos cambiarle El nombre Y el modelo HM Note 1 LTE W La versión de Android Como os he dicho 4.4.4 KitKat Y la versión de Mewi V6 En su versión 2.2.0 Estable Aquí podemos acceder como siempre A la información del sistema Y Los chicos de Mewi España Que han hecho esta fantástica actualización Nos han prometido Que las próximas versiones Las van a meter directamente en el foro Para que las podamos actualizar directamente Desde el teléfono Vía OTA Otra de las cosas diferentes En En esta nueva versión de Mewi Mewi V6 Pues la podemos encontrar que antes Teníamos que clicar en el botón Home Para acceder a A las aplicaciones recientes O la multitarea Como veis Ahora por mucho que apriete No sale ¿Dónde está la multitarea ahora? Por defecto Ya os digo que esto Lo vamos a poder cambiar Desde la opción Botones Entrando en Ajustes Pero bueno Ahora por principio Simplemente con hacer un clic En el botón Menú O opciones Nos va a presentar la multitarea Que presenta este nuevo estilo Como siempre Si desplazamos una Una aplicación para arriba La vamos a eliminar De las recientes O de la multitarea Y si clicamos aquí En la X Vamos a limpiar Como veis aquí Me pone 615 MB De 2 GB Disponibles Desde aquí Vamos a cambiar De una aplicación En otra Rápidamente Clicando en la aplicación Y si no la hemos cerrado Pues volvemos Y vamos a abrir Cualquier otra aplicación Vamos a entrar en la cámara Ya que hemos entrado en la cámara Vamos a ver Que la cámara También tiene un aspecto Renovado Y ha ganado En velocidad Si fuera poco Que ya antes era rápida Pues ahora es mucho más rápida Vamos a hacer una foto Por ejemplo De nuestro amigo Andy Que lo tengo aquí Y como veis Es muy rápido El proceso Vamos a hacer otra Enfocando Y es muy rápido El proceso Vamos a ver Que tal han quedado Las fotos Clicamos Y aquí vemos Las fotos Perfectamente Enfocada Enfocado aquí A la parte Del tapón Del objetivo De la cámara Pero ya os digo Que gana en calidad En procesamiento En todos los sentidos Es muy aconsejable Actualizar vuestro Redmi Note A esta nueva versión Como veis Vamos a entrar ahora En la Pues bien sean las fotos Que he hecho antes Pero bueno Vamos a entrar directamente En la galería Para que veáis El nuevo aspecto También de la galería Vamos a galería Y aquí podéis ver El nuevo aspecto De la galería Organizado bien Por fechas Y las tres opciones Fotos Local y nube La nube es La cuenta propia De Xiaomi Vamos a entrar En algunas fotos Que he hecho en el exterior Y como veis Unas fotos De gran calidad Y una captura Muy pero que muy Rápida Vamos a hacer otra foto Esta Tiene tela Porque es una foto Hecha con zoom O sea Abierto la cámara Hecho zoom Y tomar la captura Y como veis La foto Tiene mucha Pero que mucha calidad Incluso Con el zoom Activado O sea Habilitado Cosa que antes Pues dejaba un poquito Que desear La verdad Cuando hacíamos una foto Con zoom Se veía bastante Ruido Vamos a ver otra Con zoom Y como veis Ya os digo Que la cámara Es de lo mejorcito De este Xiaomi Redmi Note 4G Y sobre todo Ha mejorado muchísimo En esta nueva versión De MIUI V.6 Esta es otra foto Que tengo hecha Y como veis Espectacular Vamos a irnos Para atrás Y estas serían Las fotos Que hice Ayer Con la cámara Vamos a ver esta Igualmente Una foto espectacular Lo que ya os digo Que la versión V5 Perdía mucho Cuando hacíamos zoom Y tomábamos la foto Igualmente el vídeo Muy rápido El procesamiento Antes le costaba Más procesar el vídeo Y ahora va Como la seda Vamos a ir a la aplicación Música Y lo mismo Aquí tenemos la aplicación Música Música online Y música local Tal como antes Lo que ha cambiado Toda la interfaz Vamos a Entrar aquí Y como veis Es totalmente diferente La interfaz No voy a poner música Para que veáis Que no Para que no me manen El vídeo Estos de Google Pero bueno Vamos a abrir Por ejemplo La aplicación Jamendo Para que escuchéis Para que escuchéis El volumen Del terminal Como igualmente Quizás haya mejorado Un poquito Vamos a verlo En directo Me he cargado Al Andy Vamos a subir El volumen A tope Está a tope Un volumen Excelente Hay que decir Vamos a ponerlo En la mesa Música Pierde un poquito De calidad Cuando lo ponemos En la mesa Pero ya os digo Que es Prácticamente nada Música Bien Como veis Es Una buena actualización Esta que han Implementado Los amigos De Xiaomi Para el Redmi Note 4G Y Que viene Completamente En español Y las aplicaciones Que vienen Preinstaladas En plan Chino Cualquier aplicación Que no queréis utilizar Es tan fácil Como clicar sobre ella Y mandarla A la papelera Donde nos va a dar La opción De desinstalar Sin mayor problema Quiero que veáis Quiero que veáis También El nuevo Efecto Cuando le decimos A una aplicación Que se desinstale A ver si se nos sale Ahora Veis Le damos a desinstalar Y aquí explotará La aplicación Ya os digo Que es una ROM Muy cuidada Por los compañeros De MIUI Que ponen Especial Mimo A sus dispositivos Y nos prometen Actualizaciones Para todos Sus terminales Incluso Ya se han confirmado Las actualizaciones A nuevas versiones De Android Como por ejemplo Android 5.0 Lollipop Todas estas aplicaciones Chinas Que yo por ejemplo No las uso Las podemos desinstalar Fácilmente Simplemente Arrastrándolas Hacia arriba Vamos a coger esta Seguramente Alguna Habrá que no podamos Desinstalar Pero bueno Serán una o dos O sea que podemos dejar El terminal bien limpio Acabo de borrar 4 o 5 aplicaciones En un plis Bueno Esto es en si Lo que nos ofrece La nueva ROM MIUI Ya os digo Que en la descripción Del vídeo Voy a dejar el enlace Hacia el tutorial Para instalarla La vamos a instalar De una manera Totalmente limpia Pero respetando Nuestras aplicaciones Que quiere decir con esto Que nuestras aplicaciones Que ya tenemos instaladas Se van a seguir Quedando instaladas Lo que van a perder Sus datos Vamos a tener que Volver a sincronizar Whatsapp Sincronizar Telegram Poner nuestras cuentas De wifi De gmail Etcétera 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 Pero os digo Que es recomendable La ROM No cuenta con No viene perroteada Ni nada por el estilo Pero bueno Aquí en los terminales Xiaomi Es súper fácil Volverlo a roterar Si es lo que queráis Si es lo que estáis buscando O instalarle El recovery modificado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!